Saludos amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Logros de la Patria, con este servidor Carlos Sierra en el mejor canal de la familia venezolana. Te ves, hoy tenemos a tres invitados de lujo, ya tenemos acá, por fin, después de tantas peticiones del pueblo de Venezuela que lo entrevistáramos, vino Roque Valero, diputado, artista, cultor nacional. Bueno, vamos a estar entrevistándolo hoy en este excelente programa, pero antes de entrevistarlo a él, y después también tendremos a un viceministro de transporte, el teniente coronel Héctor Rojas, viceministro de transporte terrestre, y a Carlos Berbesí, rector de la UNETI. Todos ellos van a estar dando información muy importante para Venezuela, pero antes de comenzar la entrevista, vamos con nuestro acostumbrado semanario, los siete logros de la semana. ¡Adelante! Y el Ejecutivo Nacional promulgó esta semana la reforma de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. ¿Esto otra vez dónde? De uno de los mejores programas de Venezuela, con Maduro Más. El presidente de la revista Nicolás Maduro informó que esta ley afianza la gestión del poder popular para el beneficio de las comunidades. ¡Viva la Ley Orgánica de los Consejos Comunales! También en un 36% se redujeron los accidentes viales en Venezuela. Todo esto gracias a las políticas públicas que adelanta el gobierno bolivariano en esta área. Es importante seguir las normas de seguridad vial para evitar accidentes. ¡Mosca con eso! Prevención al volante. Y gracias también a las políticas de protección ciudadana, se ha logrado reducir en un 23,2% la incidencia delictiva en Venezuela. En comparación con el año pasado, más de 2.500 cuadrantes de paz están en funcionamiento para la seguridad de todos y todas. Seguridad para el pueblo. También los atletas venezolanos suman 62 medallas en los Juegos Centroamericanos del Caribe 2023. ¡Felicitaciones, Generación de Oro! Estos juegos se realizan en El Salvador. En tal sentido, la Generación de Oro se ubica en el tercer lugar, en los primeros lugares, en la competencia deportiva. ¡Felicitaciones a todos y a todas! ¡Orgullo nacional! También el gobierno nacional crea un nuevo Fondo Especial de Financiamiento para Pequeños Productores, con el objetivo de brindar apoyo económico a los trabajadores del campo y avanzar en el fortalecimiento de la producción nacional de alimentos. ¡Naguara! Financiamiento productivo para el pueblo. Y la Alcaldía de Caracas, ¿a través de dónde? Del sistema 1x10 para el buen gobierno, entregaron ayudas técnicas y materiales para reparar los más de 700 consultorios populares. Estos 700 que funcionan, ¿dónde? En la ciudad capital. Las bricomiles, las brigadas comunitarias y militares, serán las encargadas de rehabilitar y optimizar para el pueblo estos consultorios populares. Más nada, rehabilitación de consultorios populares activados. Y la última noticia que nos da nuestro equipo de producción, Venezuela y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, fortalece relaciones de intercambio y desarrollo tecnológico. 63 propuestas de investigación científica y productiva serán puestas en marcha para el impulso económico. Y estos fueron los 7 logros de la semana. Siempre resaltando lo positivo de Venezuela, de la venezolanidad, con un espíritu crítico siempre. Pero bueno, tenemos que decir las cosas que se están haciendo en positivo. Y para hablar de cosas positivas, bueno, tenemos nada más y nada menos que a mi colega parlamentario, Roque Valero, Simón Bolívar, está presente acá en Logros de la Patria. Bienvenido, diputado, actor nacional y gran amigo de la casa. Gracias. Yo apenado contigo porque me has invitado muchas veces y quiero decirlo públicamente, que lo has hecho, has insistido. Y justo el día del martes nos encontramos allá en el hemiciclo. Yo le diste hoy mi palabra, hermano, que yo estoy allí el día jueves a las 11 y media llegué. Me llegué antes de las 11 y media. Bueno, gracias por haber venido y te van a estar escuchando también por Radio Miraflores, mañana a las 5 de la tarde y el lunes por Alba Ciudad en la ciudad capital. Así que vas a estar sonando toda la semana. Roque Valero, usted que ahora está en la faceta de diputado, has hecho, bueno, un gran trabajo desde la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los logros que tú consideras que se han realizado desde el Parlamento Nacional? Bueno, en primera instancia, el mayor logro que se ha hecho desde el Parlamento es la paz del país, el equilibrio político del país, porque desde que la ultraderecha tomó las riendas de esa Asamblea Nacional, pues el país entró en caos en el ámbito legislativo, pues, ¿no? Porque no había poder legislativo. Trataron de usurpar la presidencia de la República a través del poder legislativo y gracias a esta nueva Asamblea, pues, nosotros logramos restablecer todos los poderes, equilibrar todos los poderes públicos de nuestro país. Así que el mayor logro de esta Asamblea es la paz nacional, pues, y la paz política. Además de eso, bueno, más de 200 y pico leyes que ya se han aprobado, incluyendo las de comunas que fue recientemente aprobada, que por cierto, vi que hubo una actividad con el presidente de la Asamblea ayer, en Petare, ayer o antes de ayer. Si el parlamentarismo de calle ayer en Petare. Estuvo maravillosa esa actividad, la vi, la estuve siguiendo por las redes sociales. Bueno, te hemos visto también en el mundo cultural. Fuiste uno de los proponentes de la Ley de Protección Social del Trabajador y Trabajador de la Cultura. Te hemos visto trabajando sin descanso. Tú vienes del mundo cultural, Roque. Sí. ¿Qué logros tú consideras que ha hecho tanto el presidente, el comandante supremo Hugo Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro en materia cultural? Bueno, yo creo que... Te hemos visto en varias películas. Bueno, no, la viña del cine es uno de esos logros de la revolución indudables, pues, ¿no? Yo, además, estuve en el Senado como presidente del Senado, que es el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía Nacional. Ahora está ahí Carlos Apurba, que es una institución con donde además no solamente convive el chavismo, convive también la oposición. Es muy interesante porque es como un parlamento, pero cultural, cinematográfico. Bueno, yo creo que el mayor logro cultural es que, bueno, estamos siendo visibilizados, pues, ¿no? Antiguamente en la Cuarta República, por ejemplo, no existía tantas posibilidades de que un cantor folclórico pudiera sonar en la radio, pudiera tocar en un programa de televisión, ¿no? Era más bien a nivel regional, pero no a nivel nacional, pues, ¿no? Que nos hace muchas cosas, nos hace falta mucho más cosas, por supuesto que sí, como en todos los ámbitos de la política nacional, pues, ¿no? Pero en la cultura yo creo que se han logrado bastantes cosas y vamos encaminados a bastantes cosas. Sobre todo en la Asamblea, que está allí Cristóbal y Mesuti, en la comisión, tú también estás en esa comisión, ¿no? En la Comisión de Cultura, sí, yo estoy en dos comisiones, Educación, Salud, Ciencia y Tecnología y en Cultura. Ahí dividimos nuestro tiempo. De hecho, ayer tuvimos la juramentación del equipo promotor de la ley de danza. Estamos trabajando, ya se aprobó en primera discusión y estamos haciendo el parlamentarismo de calle. La gente me pregunta, cuando me decía, mira, invita a Roque, invita a Roque, y la gente, uno de los, cuando yo dije que venía, me dijo, mira, pregúntale, ¿qué sintió cuando hizo de Libertador Simón Bolívar? Es una de mis películas favoritas, me decía una Zuliana, María Alejandra, saludo. ¿Qué sentiste cuando interpretaste a Nuestro Padre de la Patria? Bueno, primero, lo siento es una gran responsabilidad. Yo hice un casting para poder quedar en esa película. El director fue Luis Alberto Lamata y lo hicimos con la Villa del Cine, en coproducción con Cuba, con el CENAC de Cuba, el Centro Nacional Autónomo Cubano. Pero lo que más sientes es responsabilidad porque es un personaje icónico en el mundo, o sea, no solamente en Venezuela, sino que es un personaje que conoce todo el planeta, todos los seres humanos saben quién fue el Libertador, ¿no? Entonces, sientes un compromiso y después de eso, cuando te das cuenta que ya estás montado en el aparato, sientes temor. O sea, para no decirle otra palabra, ¿no? Porque, bueno, por el compromiso enorme que tienes al representar a un personaje tan importante para la historia universal, porque no solamente es la historia de Venezuela, pues, o sea, es comparado con Alejandro Magno. No sé si has visto, por ejemplo, la película de Edgar lo compara con Alejandro Magno en el prólogo de la película, pues, ¿no? Entonces, un gran compromiso, una vez que ya estás montado en el aparato, lo que toca es arrearlo, pues, ¿no? Y yo lo disfruté muchísimo porque, además, es un personaje contradictorio. Yo quise ser un Bolívar realmente humano, no un Bolívar acartonado, un Bolívar que va al baño, pues, un Bolívar que se achiste, un Bolívar que se toma un vino, un Bolívar real, ¿no? No un Bolívar como el que han que he tratado de vendernos, que es solamente el de la estatua, donde le cagan las palomas, como decía Cabruja, pues. Bueno, hemos visto tu trayectoria artística. ¿Cuál ha sido la obra artística que has realizado que te ha sentido así como con mayor apoyo popular? Bueno, las telenovelas siempre tienen mayor apoyo popular porque la televisión entra directamente a la casa de las familias, pues, ¿no? Y por lo general la gente, pues, en una época, no sé si ahorita está pasando, la gente se sentaba en la novela. A esta hora, a la una de la tarde, siempre estaba en la novela de la una. Entonces, la gente llegaba del colegio, el señor iba a almorzar a la casa, se sentaban y veían la telenovela junto a la una. Y después, en la noche, veían la novela de las nueve, pues. Entonces, de alguna manera, la televisión hace que el artista se convierta como un familiar de esa familia, pues. Como un tío, como un primo, porque lo estás viendo todos los días y se hace muy cercano a ti, pues, ¿no? Pero a mí, una de las cosas que más me llenó como creador es la música, porque en la música, cuando yo hago un disco, lo estoy haciendo yo solo. Y yo llamo a una cantidad de músicos que trabajen en función a una obra que yo creé, pues, ¿no? Es como cuando tú escribes un guión de una película y tú eres el director y el guionista, tú llamas al camarógrafo y llamas a los actores para que trabajen en conjunto. En un hecho creativo que nació de lo individual, pues, ¿no? De ti. Entonces, yo creo que, para responder tu pregunta, en lo creativo, en lo cultural, en lo artístico, o bueno, hacer disco, siempre para mí fue un momento de placer, pues, ¿no? Siempre me recuerdo una canción tuya, ¿no? Nuestra historia... Esa canción... Tú sabes que yo cuando conocí a Carlos, era el diputado rapero. Sí, sí, claro. De hecho, fui el primer... 2014. El primer diputado que rapeó en la Asamblea sobre la Historia. Yo te vi ahí. Estuvimos ahí porque estuvimos presentando la Ley de Protección Social. Es correcto. Es que yo también vengo de ser rapero, cantante de música, balada, poco. Y bueno, y uno te veía, yo desde mi pueblo, de allá de La Tapa, yo te veía en televisión, La Tapa por Arauro. Yo me crié allá, y en Caracas, y nací en Marquisimeto, y yo te veía como uno de los grandes artistas de Venezuela, cantando. Y yo decía, mira, quiero ser como él, y salir en televisión, y estudiar comunicación. Y yo no era diputado, yo te veía, era un tipo de diputado de la República Bolivariana de Venezuela. Es el contraste, pues. Mira la vida donde nos ha llevado ahora, ahora somos compañeros. Qué bueno. Bueno, me gustaría que le dieran un mensaje a toda Venezuela, y sobre todo a las nuevas generaciones que sueñan con hacer carrera artística, cultural y política en Venezuela. Y bueno, tú eres ejemplo vivo de eso, yo soy ejemplo vivo de eso. Pero tú, ¿cómo has vivido este fortalecimiento de la paz en Venezuela? Mira, yo más que una recomendación, más que un consejo, yo diría una recomendación, y es simplemente la constancia, porque en toda la vida requiere de constancia. Todo, todo, todo. Cualquier actividad en la que tú quieras desempeñarte. Necesitas caerte y volver a levantarte y ser constante con lo que tú estás soñando, lo que estás aspirando a lo que tú te propones en la vida. Pues sea artista, sea político, sea chofer, sea camarógrafo, lo que tú quieras. Entonces, si no tienes constancia en lo que tú quieres dedicarte, no vas a poder lograr ninguna de las metas. ¿Por qué Roque Balero apoya al presidente Nicolás Maduro en la Revolución Boliviana? Siempre, bueno, desde que yo abrí la boca políticamente, en el año 2014, 2013, fue la primera elección. Siempre he considerado el proceso revolucionario como la única alternativa política que existe en este momento para encontrar un equilibrio de paz dentro del país. Y siempre, y por eso me mantengo. Ha sido víctima del fascismo, ¿no? De intolerancia. En ese caso, gracias a Dios, el país ya está más estable en ese tema, ¿no? Pero gracias a Dios, fíjate lo que ha pasado, ¿qué hubiese pasado si la ultraderecha se adueña del poder político en este país? El mejor ejemplo es Guaidó, pues, ¿no? Todo lo que hizo, todo el desastre que hizo, las movidas coercitivas, el bloqueo, etc. Todo lo que ha pasado que no tenemos por qué reiterar lo que ya todo el pueblo lo sabe, gracias a Dios. Bueno, estos son logros de la patria. ¿Qué cosas positivas tú ves para Venezuela en los próximos años? Yo creo que poco a poco se ha ido estabilizando la economía. Un terreno donde yo no tengo, porque yo no soy economista, pero tú lo ves en la calle. Perdón. Tú ves que hay una especie de, un poco de mayor tranquilidad en el tema económico. No estamos totalmente recuperados y no va a suceder de la noche a la mañana. No creo que sea un milagro económico. Creo que esto viene a constancia, con constancia y con el pueblo trabajando y luchando por mantener el equilibrio político y el equilibrio económico dentro del país. Gracias por habernos acompañado a tus redes digitales. Arroba Roque Valero en Twitter y arroba Piso Valero en Instagram. Bueno, y si usted quiere escribirnos y mandarle algún mensaje a Roque Valero, puede hacerlo también a través de nuestras redes digitales. Sierra Carlos Ben en Instagram, en Twitter, Logros de la Patria y el teléfono, el único teléfono que tenemos, el 0416-620-3502. 3-5-0-2. Por ahí hay alguien que dice que quiere que cantes. Tú todavía canta un poquito. Te tienes ahí como todo. ¿Tienes algún proyecto artístico para el futuro? Mira, no, pero tú sabes que la vida es... Si no sacamos uno, te invito a que saquemos uno en conjunto. Tú cantas, yo rápido. Este es el negro donde me despides, ¿no? Ajá, así es. Porque Roque va para la Asamblea Nacional. Mira. Nuestra historia es tan extraña, que aunque quisiera cantarla, no podría. Mi garganta está vencida y desgastada, de tanto gritar tu nombre al llegar y no verte en casa. Se me gasta la memoria recordándote en la cama. Gracias por la invitación. Eso. Mira, aquí usted ve, aquí un poco de muchacha, miren, están ahí grabando. Y muchachos también, aquí en Logros de la Patria, el talento nacional, agradecido de verdad. Un placer para mí. Este es tu programa, vamos a ver si vuelves a venir y vamos a seguir construyendo patria, la revolución cultural. Y usted que está en su casa, no se retire, porque ya tenemos en el estudio nada más y nada menos que al Teniente Coronel Héctor Rojas, Viceministro de Transporte Aéreo, Transporte Terrestre, que viene con muchos tubazos acá en Logros de la Patria. Ya volvemos. Y continuamos en vivo y directo a nivel nacional e internacional con tu programa Logros de la Patria. Y ya tenemos acá nada más y nada menos que al Teniente Coronel Héctor Rojas, Viceministro de Transporte Terrestre. Y bueno, también está en la empresa Yutón y está trabajando sin descanso, con amor, con constancia. Bienvenido a Logros de la Patria. Bueno, buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación y por permitirnos llevarle y expresarle al pueblo todos los logros y avances que estamos teniendo en el sector transporte en Venezuela. Bueno, hemos visto que ustedes están ahí trabajando sin descanso, en medio de un bloqueo están ahí. Hay una de las cosas que me dice el equipo de producción es que ustedes están trabajando en el arreglo de las vías. Me gustaría que me profundizara sobre eso. Sí, sabes que el presidente Nicolás Maduro ha impulsado e instruido que efectuemos un plan nacional de vialidad, sobre todo en este momento de atención con el tema de las lluvias. Entonces, hemos estado avanzando en recuperación de vialidad, rehabilitaciones, carpetas asfálticas, planes de bacheo, rehabilitaciones de puentes, mantenimientos preventivos en puentes, mantenimientos correctivos en algunos puentes también que han necesitado, que han cedido en vialidad agrícola, planes de vialidad agrícola, entre otros. Estamos desplegados por todo el territorio nacional. ¿Cómo hacen ustedes para fortalecer ese plan de vialidad con los gobernadores, alcaldes, con la comunidad en general? Tú sabes que ahorita se ha implementado el trabajar todos como un solo gobierno, donde se incorpora el gobierno nacional junto al gobierno regional, el gobierno local y el poder comunal. Todos formamos parte y articulamos. La gobernación tiene, por ejemplo, unas canteras de agregados, si el ministerio tiene unas plantas de asfalto, la comunidad tiene una maquinaria, nosotros como ministerio ponemos otras maquinarias y hacemos entre todos un plan articulado que permita llevar a cabo la ejecución de los mismos. También, hablando de transporte, vemos que han estado trabajando desde el gobierno nacional, la vicepresidenta de la república, en el tema de los metros. El metro de Caracas ha tenido una gran recuperación. Y también sé que están en otros metros trabajando en este tema. Sí, sabes que el presidente implementó el plan El Metro se mueve contigo, donde nuestra vicepresidenta ejecutiva es la madrina, la supervisora de la ejecución del mismo. Actualmente, de las 48 estaciones que tiene el metro de Caracas, se han rehabilitado al 100% 30 estaciones. Te estoy hablando de toda la infraestructura, escaleras mecánicas, sistema de pago digital, aire acondicionado, embellecimiento de las estaciones, jardinería, entre otros. También ahorita estamos haciendo el mismo trabajo en el metro de Maracaibo, en las vísperas del bicentenario de la batalla del lago de Maracaibo. Y, paralelo a esto, también estamos trabajando en el metro de Valencia y el metro de Los Teques. Una de las cosas que la gente nos dice, mira, como estaba antes, por medio del bloqueo, bueno, que no se pudo seguir comprando respuestas, el metro ha tenido un gran cambio, ¿no? Dice que ya van 30, por lo menos en el de Caracas ya van 30, y están en planes las otras estaciones que faltan, ¿no? Sí, faltan aproximadamente 18 estaciones por reinaugurarlas, pero el porcentaje de avance oscila entre el 70 y el 80%. Todas las estaciones. ¿Qué mensaje le das al pueblo de Venezuela que transita el transporte público? Una de las cosas que yo escuchaba a la vicepresidenta de la República era que, bueno, que había personas que tiraban la basura o tiraban cosas en las escaleras mecánicas. ¿A propósito o, bueno, por falta de conciencia? ¿Cuál es tu mensaje como viceministro que estás trabajando en esta área? Bueno, el mensaje, primero que nada, es que confíen en que su gobierno va a trabajar por el bienestar de ellos. Y a la par, le solicitamos que quieran al metro, amen al metro, que es el principal transporte masivo con que cuenta la capital. Estamos desplegados también ahí, tenemos la colaboración de los cuerpos de seguridad del Estado, tenemos la milicia, guardias patrimoniales, pero la misma comunidad ahorita se ha integrado en el punto y círculo, en las diferentes estaciones. Entonces yo le llamo a los pasajeros, a los usuarios, que cuiden y quieran a su metro. Bueno, ahí también vemos cómo ustedes están articulando con las vías férreas. Yo una vez fui a Yaracuy, saludo a toda la gente de Yaracuy, y estaba pasando y vi el tren, y venía el tren y me pasó así. Y yo dije, cónchale, no hay el sistema de alarma, de alerta. Eso fue hace muchos años. Yo me imagino que ya ustedes están trabajando para hacer la señalización, para articular la recuperación de las vías férreas en Venezuela. Sí, nosotros tenemos un sistema de vías férreas. El comandante Chávez tenía, era un visionario. También tenemos que debe tener un sistema de diálogo. Tenemos los tramos, el tramo Siburán Bolívar, el tramo Ezequiel Zamora. Actualmente, la presidenta del IFE, importante aclarar, que no lo nombré, y me retraso un poquito en el tema del metro de Caracas. Gran parte, gran parte de los logros obtenidos es gracias a la clase trabajadora. Igualmente, el IFE, el Instituto Ferrocarril del Estado, con su clase trabajadora, han venido avanzando tecnológicamente en cada una de las reparaciones, los diferentes trenes y los diferentes tramos. Bueno, saludar a todos los trabajadores y trabajadoras que están trabajando, la reunión hace con amor, con constancia. Están organizados, bueno, conjunto con el Poder Popular, punto y círculo. También vimos que estás trabajando en el transporte superficial, la modalidad del pasaje. Cuéntanos cómo va eso. Bueno, tú sabes, yo soy presidente de Yutón, Venezuela. ¿Qué significa Yutón para los que no...? Yutón es una marca, nosotros tenemos una planta de ensamblaje de autobuses Yutón, Venezuela, que es donde se ensambla, se reparan todos los autobuses para el transporte colectivo del pueblo de Venezuela. Tenemos 27 operadores de transporte público, distribuidos en los 24 estados, el CICSA, Trangaragua, Trascarabobo, para que los ciudadanos lo entiendan, en cada uno de los diferentes estados, donde hemos venido avanzando con planes de recuperación que ordenó el presidente de la República, todos los años tratando, haciendo artificios matemáticos, financieros y mágicos, digo mágicos porque sabemos que tenemos un bloqueo, ¿verdad? Ahora, unas sanciones, 900 y pico sanciones, interpuestas por el gobierno norteamericano, donde el gobierno nacional tiene que ingeniarse las maneras para nosotros traer autobuses nuevos, para traer los repuestos y los insumos necesarios para mantener la flota operativa. Entre estos logros que hemos tenido en el transporte superficial y en el transporte multimodal, que quiero aclarar acá, que venimos impulsando, si queremos crecer como país potencia, debemos tener en cuenta de que debemos avanzar en el sistema de cobro. Entonces nosotros hemos implementado actualmente en las diferentes operadoras lo que es el T-Tique. Este es un sistema donde se instalan unos validadores. Ajá, y tenemos, mira, aquí tenemos un validador, ¿se llama así? Un validador Telpo 20. Ajá, jugazo aquí en Logros de la Patria, atento y atenta. Ajá. Fueron instalados en el 100% los autobuses Yutón, que se encuentran en el territorio nacional. Todos los autobuses tienen instalado este Telpo. Entonces, las personas pueden adquirir, todos los ciudadanos pueden adquirir la tarjeta T-Ticket en cualquiera de las estaciones del metro, en las principales paradas de las diferentes operadoras de transporte público en todos los estados de Venezuela. Un costo muy accesible, 20 bolívares. Esta tarjeta lo que queremos es que funcione en todas las operadoras, en todos los estados, que funcione actualmente en el metro, que funcione en el ferrocarril, en el metro de Maracaibo, en los diferentes metros, que tú como ciudadano vengas de echar a llave, la puedas utilizar en tu tren, en la rinconada, la utilices en el metro. Si te vas a Maracaibo, la puedas usar en el autobús de Maracaibo, en el Yutón, la puedes utilizar en el metro de Maracaibo. O sea, y la visión que tiene nuestro ministro de Transporte, quien está bastante interesado en este transporte multimodal, es llevarlo hacia el transporte acuático y transporte aéreo. O sea, que con un solo sistema o dos sistemas, o sea, podamos articular todo el sector transporte de Venezuela, en sus diferentes modalidades. Qué bueno, mira, importante información a nivel nacional. ¿Qué tienen pensado hacer también con el transporte público? Que bueno, que la persona tiene su autobusito, a lo mejor no es Yutón, también tienen conversaciones con ellos. Sí, tenemos actualmente visualizado un plan piloto, que lo vamos a hacer en el estado de La Guaira. Vamos a implementar los TELPO 20 en las próximas semanas. ¿Por qué no se ha instalado? Porque tenemos poco tiempo que se culminó la instalación en todas las operadoras Yutón. Entonces nos dimos un lapso de un mes como periodo de prueba, donde está funcionando de manera satisfactoria, al 100%. Te quiero mostrar y mostrarles cómo funciona. Exacto, ahí está la pantalla. A ver... Tú adquieres tu tarjeta... ¿La recargas en dónde? La puedes recargar en cualquiera de las estaciones que te comenté, del metro, en las operadoras de transporte público, en una aplicación en el Banco de Venezuela. Próximamente vamos a estar habilitando unas pasarelas de pago y algo parecido como el pago móvil, con un mensaje de texto. Estamos en ese proceso. Una vez que la tengas recargada, que te montes en tu autobús o en el sistema de transporte que estás utilizando, presentas tu tarjeta y ahí cobró. Te dice cuánto te queda de saldo, 160 bolívares, y cuánto te costó el pasaje. Cuatro bolívares que está el pasaje decretado, bajo un pasaje bastante económico, diríamos, subsidiado por nuestro gobierno bolivariano para proteger a nuestro pueblo y al usuario. Qué bueno, de verdad que, bueno, ese es el futuro, la nueva época del transporte. Todos ustedes que están en sus casas y, bueno, y usamos transporte público, esto es lo que viene, adaptado a las nuevas tecnologías, a la nueva época, y bueno, yo de verdad los felicito. Sigamos trabajando. Hay muchas cosas que faltan por hacer, pero hay muchas cosas que estamos haciendo y se está haciendo a pesar de un bloqueo económico. Y este programa, yo siempre lo digo, hay muchas personas que nos ven que no son chavistas. Dicen, no, yo soy niní o yo soy opositor, pero qué bueno lo que están haciendo. Entonces nos mandan mensajes. Si usted quiere mandar algún mensaje de texto por Instagram, bueno, nos puede escribir a través de Sierra Carlos. Nos ven en Instagram, en Twitter y al teléfono 0416-620-3502. ¿Cuáles son las redes digitales que ustedes tienen? ¿Algún número? www.mppt.gov.be Las páginas del Ministerio del Transporte y la mía en particular, arroba Héctor ER2 y Héctor Rojas BE. Tienes tremenda jefa de comunicaciones en el Ministerio del Transporte. Así es. Es una muchacha que yo conozco mucho y de verdad agradezco todo su trabajo. Paulina, Paulina está aquí. ¿Cuál es tu apellido, Paulina? Moreno, dice Moreno, no, no, hombre. Paulina Moreno y bueno, saludo también al Ministro. Te lo vamos a invitar pronto para acá. Y bueno, y a la primera combatiente también, que tiene el movimiento Manuelita Sáenz, ¿no? Así es. Ella está trabajando sin descanso. Felicitaciones, se le va a dar doctora. Así que, bueno, esto es Logros de la Patria. Este programa es tuyo. Cuando quieras volver a venir, solamente con Paulina nos dice. Y aquí estamos a la orden para seguir difundiendo la verdad de Venezuela. Tu mensaje final para toda Venezuela, Latinoamérica y el mundo en este programa. Bueno, un llamado, primero que nada, a los transportistas, que no me dio chance de nombrarlo. El día de ayer tuvimos una jornada integral de atención a los mismos en el estado de La Guaira. Ya llevamos 12 tiendas del transportista inauguradas en todo el territorio nacional y seguiremos inaugurando. La meta es que antes de que termine el año tengamos tiendas del transportista en todo el territorio nacional. Los invito también a los mismos a seguirse registrando en el sistema patria. Al pueblo de Venezuela, cuenten ustedes con su gobierno bolivariano comprometido en dignificar cada día el transporte y la vialidad de ustedes. Seguiremos venciendo. Seguiremos venciendo. Muchas gracias al Teniente Coronel Héctor Rojas, Viceministro de Transporte Terrestre. Y usted que está escuchándonos o viéndonos a nivel nacional e internacional, no se retire porque ya está acá nada más y nada menos que nuestro próximo invitado. Carlos Berbesí, el rector de la Universidad Nacional Experimental de la Tecnología y también del movimiento de comunicadores y comunicadoras del Congreso de la Nueva Época. Ya venimos. Felicidades a todos los periodistas y las periodistas y a todos los comunicadores sociales de nuestro país. Hemos entregado 15 renglones de premios. Hemos incorporado todas las formas de expresarse la tecnología y la comunicación. Es tan importante vivir la época que nos toca y los cambios acelerados que hay en los códigos de comunicación y sentir que uno aporta para el virtud de su país y de la humanidad, desde la lucha permanente por la verdad, poder estar presentes y combinar todas las formas de comunicación, siempre con la calidad de su elaboración. Yo estoy seguro que el poderoso movimiento de opinadores, comunicadores, de escritores que hay en todos los medios, en todas las redes, le va a seguir dando una contribución de gran calidad a la construcción del alma nacional y de la conciencia necesaria para un país mejor. Y continuamos con tu programa Logros de la Patria. Nos informan que este programa ha sido nominado a Latin Mara Internacional. Estamos ahí entre los nominados. Ojalá ganemos. Pero ya que nos hayan nominado, estamos muy felices por eso. Y bueno, felicito a todos los colegas y las colegas periodistas a nivel nacional y a los comunicadores, porque están los comunicadores con título y sin título, pero al final somos comunicadores que defendemos la verdad de Venezuela y defendemos, bueno, nuestra profesión con ética, con responsabilidad. Y hablando de comunicadores, bueno, un gran comunicador está acá con nosotros, nada más y nada menos que Carlos Berbesí. Él es rector de la UNETI, Universidad Nacional Experimental de la Tecnología. Y también es miembro del equipo nacional del Congreso de la Nueva Época del Movimiento de Comunicadores y Comunicadoras. Lleva en su responsabilidad nada más y nada menos que coordinar con todas las escuelas de comunicación social, escuelas de tecnología y los estudiantes. Tiene también un trabajo bien importante. Bienvenido al Logro de la Patria. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a toda Venezuela que está allí conectada a través de las cámaras y sobre todo para hablar de algo tan loable que es la educación y la comunicación. Creo que dos factores importantísimos. Saludos a nuestra ministra Sandra Oblita. Acabamos de salir del CNU y nos vinimos corriendo, pero estamos aquí para hablar de las cosas bonitas, las cosas buenas que estamos haciendo en el país producto de las políticas del presidente Nicolás Maduro. Qué bueno. Saludo a mi rectora de la gloriosa Universidad Bolivariana de Venezuela y ahora ministra Sandra Oblita. Me gustaría primero que hablaras sobre los logros de la UNETI. ¿Qué significa UNETI y dónde está ubicada la UNETI, señor Carlos Berbesí? Bueno, no solamente de la UNETI. Yo siempre hablo de nuestra universidad porque la llevamos el corazón y estamos haciendo un trabajo bonito para desarrollar un proyecto de país. Pero son todas las universidades que tienen esa visión estratégica de seguir impulsando el desarrollo del país a través de la academia, de la educación. Hoy la UNETI tiene dentro de su visión estratégica el desarrollo de la tecnología, pero con inclusión. Eso que decía el comandante Chávez, que la tecnología no puede ser neutra, que detrás de ella tiene que haber un factor importante para el desarrollo del pueblo, para construir herramientas que permitan proteger al pueblo, darle al pueblo la viabilidad, el desarrollo, para que podamos tener una tecnología de inclusión. El día de ayer graduamos 77 nuevos ingenieros en Cantebé, un convenio muy importante de nuestra universidad con nuestra primera empresa de telecomunicaciones del país. Sí, son 77 de enero, pero no cualquier ingeniero, Carlos. Son 77 de enero con más de 40, incluso más de 40 años en esta institución, que es muy loable en todas las instituciones del país, y que se graduaron de ingenieros con personas que tienen hasta 76 años y que han tenido un recorrido grande en esta empresa. Y que a pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo, a pesar de todo lo que nos han hecho, ellos siguen allí trabajando y luchando por esta patria. Y ayer encontraron su título de ingeniero con una prevista importante de inclusión del desarrollo de las políticas del Estado del presidente Nicolás Maduro, y sobre todo para seguir creando esa fuente importante de formación a las nuevas generaciones. ¿Qué carreras están ofreciendo en la Universidad de las Tecnologías? Nosotros somos una universidad especializada con dos aristas importantísimas, las telecomunicaciones y también la informática. Y también tenemos una referencia importante hacia el blockchain como tecnología disruptiva ahora con inteligencia artificial, y sobre todo en la búsqueda de una mejor forma de educar y de colocar la educación de lado de las nuevas tecnologías, plataformas en línea, para llevarla al resto del país. Somos una universidad que innova, una universidad que trae un conjunto de elementos importantes dentro de ese enfoque del aprender haciendo, pero también aprender a innovar, a no quedarnos allí dentro de esa visión pragmática de la educación cerrada, y abrirnos a lograr investigar y desarrollar. En este momento tenemos un proceso de investigación importantísimo sobre aulas inmersivas en el metaverso. Sí es bien importante porque estas nuevas tecnologías, nosotros sabemos que la batalla de la comunicación, de la educación, están estos nuevos paradigmas educativos, y que desde ya por eso estamos trabajando en estos procesos de comunicación, porque educar es comunicar, y comunicar es educación. Bueno, si usted quiere mandarnos algún mensaje, seguirnos para, bueno, tener acceso a toda esta información, puede seguirnos a través de nuestras redes digitales, Sierra Carlos Ben en Instagram, por ahí estamos recibiendo muchas, por mensaje privado, muchas solicitudes, sobre todo muchas sugerencias, y preguntas a nuestro invitado, y por ahí le estamos dando respuestas, y también a través de Twitter, Sierra Carlos Ben, y Logros de la Patria, y por el teléfono 0416-620-3502. Estamos con Carlos Berbesí, él es rector de la Universidad Nacional Experimental de la Telecomunicación e Informática, pero también es del equipo nacional del movimiento de comunicadores y comunicadoras, del Congreso de la Nueva Época. Bueno, ¿cómo se viene trabajando desde el movimiento de comunicadores y comunicadoras? Debo confesar, nos está acompañando, yo estoy como secretario nacional de este movimiento, y Carlos Berbesí ha estado trabajando sin descanso, de hecho, desde el movimiento de comunicadores y comunicadoras, estamos trabajando una propuesta de ley, ¿verdad?, para la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, y estamos haciendo un libro también, vamos a ver si lo podemos sacar este año o el año que viene. Sí, Dios quiere. ¿Cómo va eso, Carlos Berbesí? Bueno, además de felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo de integrar, de integrar diferentes sectores, y uno de los sectores que quizás tiene ahora una visión bien importante es el sector educativo, y nosotros de esa premisa hemos estado consolidando un equipo bastante importante, que no solo está en el nivel superior de nuestros docentes, profesores, sino también en nuestros estudiantes, en movimientos, que se están integrando junto a la academia para hablar y proyectar la educación, pero también la comunicación. La forma de comunicarnos, brindando herramientas, innovación, y proponiendo también herramientas que permitan a este país, un país grande, soberano, hermoso, seguir adelante construyendo esa independencia. Ahora, tenemos un reto grande, Carlos, y lo sabemos, el reto de que nuestra comunicación pueda mejorar más de lo que hizo nuestro comandante, que es una cosa complicada porque le dio acceso a las comunidades, permitió que los comunicadores populares, que la gente que está allí en los barrios, que está en las comunidades, en las organizaciones, pudieran expresarse. Y hoy es un movimiento muy grande en el país. Ahora esto también se está extrapolando a las diferentes organizaciones universitarias también, que tienen también dentro del marco de comunicar sus procesos de aprendizaje, la forma sencilla de comunicar y de enseñar todos estos nuevos paradigmas de la educación. No solamente en el plano de las tecnologías, no solamente en la calle, en los medios, en las redes, en las paredes, sino también en las nuevas tecnologías. Creo que es un reto y lo estamos asumiendo y vamos a seguir apalancando este proceso de consolidación junto a esta gran tarea que tiene esto a nivel nacional. ¿Por qué hacer un anteproyecto de ley de inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial no es nueva, nosotros siempre lo hemos hablado, pero siempre las tecnologías disruptivas llegan a un punto donde se consolidan o son suficientemente maduras para empezar a crear verdaderos cambios paradigmáticos. Cuando hablamos de esto son cambios que son profundos en nuestra sociedad, que no podemos revertirlos. Así como el uso del smartphone, de un celular, así como el uso del correo electrónico, incluso de la comunicación, ya es irreversible. Está en nuestra vida de manera transparente. Ahora la inteligencia artificial llegó para quedarse y debemos normar, debemos también conocer nuestra propia forma de la inteligencia artificial. Porque muchas veces nos dicen, no, la inteligencia artificial está allí, en los laboratorios de los grandes países y todo. No, sino que nosotros tenemos la perspectiva de tomar las tecnologías, que no es de nadie, y hacerla partícipe en nuestras propias vidas, desarrollando software, hardware, legislación y sobre todo desarrollando nuestros propios modelos de redes neuronales, que apuntaran hacia el área de la educación y de la comunicación, pero propios en nuestra patria, para el pueblo. Carlos Berbesí va a tener un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, en la subcomisión de innovación, para presentar la propuesta de ley para la inteligencia artificial en Venezuela. Venezuela, rector y dirigente nacional, los convenios que tienen ustedes en la UNETI, las juramentaciones que han hecho desde el movimiento de comunicadores y comunicadoras de los distintos sectores, y bueno, y cómo la gente puede acceder a todos los cursos, talleres, diplomados, maestrías, doctorados que están dando ustedes en la universidad. Todo eso me lo va a responder en el próximo segmento. Que usted no se despegue, que ya venimos con mucho más de tu programa Logros de la Patria. Y regresamos hoy. Estamos con Carlos Berbesí. Él es rector de la UNETI y es miembro del equipo nacional del Congreso de la Nueva Época Sector Comunicación. Usted ha estado trabajando arduamente en varios convenios desde la UNETI. Es importante que le diga al pueblo de Venezuela cuáles son esos convenios y cómo la gente puede acceder a la UNETI también, bueno, que me hable de todo lo que se ha hecho desde el movimiento de comunicadores y comunicadoras. Sí, nosotros, las universidades, hemos logrado hacer un enlace muy importante para trabajar, como nos manda el presidente, integrando todo el sector académico a todas nuestras organizaciones del Estado, para juntos en esa sinergia poder aplicar conocimiento, investigación, desarrollo e innovación, bases de conocimiento para lograr apalancar en nuestro Estado las diferentes industrias. Desde la petroquímica, desde todos los elementos que tienen que ver con la industria, todo lo que tiene que ver incluso con salud, con desarrollo, con comercio, toda esa visión estratégica del presidente debe estar soportada sobre la academia. Y hoy en día nosotros desde la academia nos integramos. En el caso de la UNETI hemos tenido un proceso bien importante con Cantebé, tenemos un convenio con ellos, ya incluso tenemos con ellos una sede que era el SEC, el Centro de Telecomunicaciones, donde se han formado por muchos años, Cantebé tiene 90 años, se han formado toda una capacidad de jóvenes que hoy en día lograron y siguen teniendo participación en el Estado de las telecomunicaciones. Pero también con ABAE, ahorita con ellos también vamos a lanzar un PNFA, un Programa Nacional de Formación Avanzada en Operaciones Satelitales. Ya pronto comenzamos con ellos para empezar a dar esto también en Venezuela, producto de las políticas de Estado del presidente Nicolás Maduro. Y también nosotros tenemos convenios ya con casi todos los organismos del Estado, con PQB, ahorita vamos con PDVSA, pero también estamos trabajando con ellos en toda la investigación de robótica, de todo lo que tiene que ver con el área de la automatización, control y proceso. Y así sucesivamente hemos logrado tener una vinculación importante en este sector. Además que la UNED está proponiendo construir nuevas bases de conocimiento, porque creemos que la educación tiene que tener un enfoque importante de actualización de sus bases de conocimiento. Y eso lo logramos cuando trabajamos conjuntamente con el Estado, con las empresas privadas, las empresas públicas, de modo que ellas tienen necesidades que desde la academia podemos resolver. Eso ha sido una constante visión del país, que el presidente nos ha colocado dentro de la educación venezolana y que hoy en día es una realidad a través de organizaciones como el CEGU. Siempre te llamo los martes y me dices, estoy en el CEGU, ¿qué es el CEGU? ¿Y qué hacen ahí en ese espacio? Bueno, una de las formas de organización importante que tenemos ahora desde el punto de la educación universitaria son esos comités que tenemos ahora que son de organización de gestión universitaria. ¿Qué hacemos allí? Nos integramos todas las universidades. En el caso de Miranda y Caracas, tienen representación tanto en Miranda y Caracas, nos unimos varias universidades. En el caso de Caracas, nos unimos más de 16 universidades que tenemos vida en el sector en Caracas y de allí dirigimos política. Dirigimos política. Allí también recibimos las políticas de nuestra ministra, de quienes nos ayudan a integrar esta gran visión estratégica de que las universidades puedan ir todas remando en un mismo lugar y lo hemos encontrado con organización, con dedicación y sobre todo con una política clara de país hacia donde vamos con la educación. El CEGU permite que nosotros podamos encontrarnos, entreayudarnos, permite que podamos tener una visión integral hacia la educación, a esos nuevos componentes paradigmáticos que necesitamos en la educación venezolana y es una organización que está en todo el país. Existe en todo lo largo del país y nos va a permitir a nosotros escucharnos, nos va a permitir también integrar con nuestras comunidades y sobre todo con nuestra gestión de gobierno. Mira, y ustedes tienen, ahí vemos una foto de personas que se han graduado. Sí. ¿Cómo han avanzado esas graduaciones en la Unión? Bueno, esa es la graduación del día de ayer con Cantebé. Si tú miras la felicidad de estas personas que tienen más de 40 años en esta institución, ayer le dimos una premisa al país y es que logramos que estas personas que por mucho tiempo han estado en Cantebé, ahora, mira, tienen su título de ingeniero. Esa es reivindicación de este proceso que el presidente Nicolás Maduro ha hecho con la academia. No ver la academia solamente desde las bases de conocimiento y los estudios pragmáticos, que eran solo para pocos. Ahora tenemos a personas que a través de su empuje, su dedicación, el esfuerzo por levantar nuestras empresas y que conocen por más de 40 años, tienen una base de conocimiento muy importante. Imagínate estos ingenieros que tenemos que durante años han hecho empalme de fibra óptica, han levantado los sistemas, no han dejado que las organizaciones puedan caerse, que la empresa pueda caerse. ¿Qué no saben estos señores? Y hoy vemos el rostro de ellos lleno de alegría allí. Aprovecho para darle un saludo también a nuestro general Mark y al general Aldana, porque gracias a ellos, igual que la ministra Graviela, gracias a ellos hemos logrado tener hoy una integración perfecta entre la academia y ahora tenemos un núcleo que tenemos más de 2.500 estudiantes de Cantebé, en este momento estudiando, familiares de las personas de Cantebé, hijos de los que están en Cantebé. Y la primera promoción de la universidad está marcada hacia el fortalecimiento de estos nuevos profesionales. Qué bueno, bueno, saludos a todos ellos. Próximamente vamos a entrevistar a la ministra Gabriela y al presidente de Cantebé. Usted también está en el movimiento de comunicadores y comunicadoras. Cuéntanos al país cómo avanza el movimiento, qué han hecho en los últimos tiempos. Bueno, Carlos, hemos visto también que esa integración, parte de la que tú diriges, en este movimiento tan importante, ha permitido ir hasta las organizaciones, hasta nuestro Estado, hasta las comunidades. Toda la semana, Carlos, en el sector salud, tenemos más de 8.000 personas que ya son juramentadas, en el sector transporte, en el sector de vivienda. Hoy a las 2 de la tarde te juramentas tú el sector cultura, en el sector educación, todos los sectores del país, este movimiento está teniendo una fuerza muy grande de la integración de lo que es el poder de la comunicación. Porque a veces hablamos de la tecnología, de las redes sociales, hablamos del impacto de la inteligencia artificial, hablamos de los fenómenos que son las tecnologías y lo que es la tecnología disruptiva, como la blockchain y todo, pero a veces no hablamos de que esa tecnología no funciona sin esa persona, sin el corazón, sin la gente, sin la visión que pueda tener el ser humano. Y allí es donde este movimiento tiene fuerza, no solamente en la innovación y en la tecnología, sino en enlazar las redes humanas que se está logrando con este gran movimiento y que tú lo diriges y que nosotros nos apegamos a esta política del presidente Nicolás Maduro. Y usted lo va a formar. Sí, nosotros en esa visión vamos a empezar la formación en esta nueva tecnología, porque allí también, además de que tenemos que tener a todos los compatriotas aprendiendo de esta nueva tecnología, porque estas son herramientas, herramientas que nos van a permitir a la batalla. Bueno, gracias por habernos acompañado. Tu mensaje final para toda Venezuela, Latinoamérica y el mundo. La gente me dice, pídele un número telefónico. Sí, nos pueden seguir a través del 0416-688-251. Yo contesto el teléfono. A, dilo otra vez con calma. 0416-688-251. Escriban, yo personalmente contesto y damos viabilidad a lo que nosotros podemos resolver y ayudar. También por nuestras redes, UNETI, BCTLA. Quiero darle un mensaje a todos ustedes, los que están detrás de sus pantallas, a los que nos están escuchando, nos están viendo por streaming, decirles que hemos llegado a un momento importante de desarrollo en el país, desde la academia hacia todos ustedes, construyendo una mejor Venezuela, Carlos, con unidad, con fortaleza, y sobre todo, entre ayudarnos, como decía también Simón Rodríguez, que es una visión estratégica del país. Juntos podemos, juntos somos más del ser comandante. Gracias, Carlos Beresí, lo conozco, un gran trabajador y luchador de la patria. Y a ustedes que están en su casa y en su trabajo en la camionética, muchas gracias por abrirnos las puertas siempre de su corazón para llevarle todos los logros de la patria. Muchas gracias también a nuestra presidenta de TVS, Marlenes de Andrade, y a mi colega parlamentario familia, Winston Mallenilla, también en la dirección general, la doctora Cliff, felicitaciones, hubo el día del abogado también para ella, una gran trabajadora, y en la gerencia general de producción, al periodista Nathan Lorca, también felicitaciones para Nathan. Muchas gracias también a todo el equipo técnico y de producción, que hace posible que el logro de la patria llegue a sus hogares. Saludos a la abuelita Nelly, a todo el equipo allá por Patarata, y al señor Carlos José Sierra, Valery, que está allá en Portuguesa. Logro de la Patria se transmite todos los lunes a las 2 de la tarde por Alba Ciudad, 96.3 FM, y los viernes a las 5 PM por Radio Miraflores. También felicidad del periodista, a todos los comunicadores y comunicadoras, y en especial a nuestra productora, Paola Pertuz, Neyvi Domínguez, Cálice Rivas, Royner Ross, y a todo el equipo que está trabajando como Yuxial y Rincón en la comunicación de este programa. Nos vemos, y nos saludamos, y saludos a la gente de la UNETI, que está allá conectada. Milagritos, saludos. Gracias por ver el video. Logros de la Patria con Carlos Sierra